Estánたい, rico He said he want him a reekin, no foreign thing, no engles speaking No hablo inglés at all when we freaking Mi loco, y tú no sabes que yo tenía un motorsito Que cuando yo lo prendía sonaba Ban, 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 ban Yo chico en la casa Just wanna Yep, champ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!